Hoy les traigo dos recetas súper fáciles, no demoran más de 10 minutos cada una y son ideales para arrancar cualquier reunión y sobre todo cualquier asado. No necesitan fuego de leña o carbón, puede ser gas e incluso puede ser cualquier tipo de cocina. ¡Empezamos! Para encender un buen fuego es necesario un buen carbón, pero qué difícil es encontrar uno, ¿verdad? Pues nosotros trabajamos con carbón don Tito, carbón seleccionado a mano, natural y local, o sea salvadoreño. También nos apoyamos en Cocoboom, este iniciador de fuego hecho con coco, ecoamigable y también salvadoreño. Además del fuego, una buena preparación lo es todo. Nosotros nos apoyamos en Super Ea, nuestro Super en Línea, que es más fácil, rápido, cómodo y eficiente hacer las compras con pocos clics. Así nos queda más tiempo para las cosas importantes y divertidas como cocinar estas recetas. Nuestra primera receta empieza con limpiar y cortar en trozos muy pequeños el lomo de aguja que hemos conseguido con nuestros proveedores de carne y mariscos Mac Meats. Uno de los valores que tenemos en Bendito Fuego y que compartimos con Mac Meats es que no negociamos la calidad de los productos que se quiten. Además, ellos son especialistas en diferentes cortes, no solo res, sino que tienen variedad en cerdo, mariscos y otros productos para convertirse en el mejor aliado a la hora de planear un asado. El lomo lo alineamos en una preparación que hicimos el día anterior, el yema de huevo curada en salsa de soya. Y así lo dejamos reposar, idealmente, por 6 horas en frío antes de servir. Ustedes pueden agregarle cualquier especia que les guste. Nosotros nos gusta jugar con la variedad que tiene McCormick. Las tostadas de maíz les ponemos nuestro olioli de la casa. Unos cebollines que hacemos directamente a las brasas y un poco de eso. Puntamos la carne. Un poco de cebolla con especias curtidas y para darle el punch de sabor, le ponemos una mezcla de aceite de oliva, salsa de soya, confit de limón. El cilantro siempre queda bien y un poco de sal McCormick también. Los aceites tenemos mezclados. Ven y probá. Está bueno. Bueno, ya estamos levantando el apetito y chimichurri lo sabe. Así que seguimos con nuestra segunda entrada. Cortamos en mitad los alapeños. Los limpiamos de las semillas y las venas blancas. De esta forma bajamos la probabilidad de que pique mucho. Ojo, son chiles alapeños. Más de uno puede ser que pique. Luego procedemos al empanizado. Para esto hemos preparado por un lado harina mezclada con paprika, pimienta y comino de McCormick. Por otro lado huevos. Y por otro lado hojuelas de maíz aplastada. Primero pasamos el jalapeño por el huevo. Luego por la harina y después lo regresamos al huevo. Y por último a las hojuelas de maíz. Esto nos va a asegurar que el empanizado se pegue bien y quede crocante. En una olla ponemos aceite a calentar. Depende de la cantidad de jalapeños a freír. Así es como tienen que poner más o menos aceite. En este caso ponemos poco para que la fritura sea más lenta y quede en su punto de dorado y crocante perfecto. Una vez está listo el aceite, ponemos los jalapeños a chillar. Y qué sonido más hermoso, vean. Estos jalapeños los vamos a rellenar de humita. Una mezcla de maíces con cebolla. Y otros ingredientes muy tradicional del norte de Argentina. Y algunos países andinos de Sudamérica. En otras recetas se las mostraremos. Pero ustedes los pueden rellenar de sus ingredientes favoritos. Queso, hongos, tocino. Pero ya se imaginan, ¿verdad? Terminamos con un poco de alcapate picado. Para darle color y sabor. ¿Se vieron que es una receta súper fácil? No se demoran más de 10 minutos para empezar un buen asado. Para abrir el apetito. ¡Saludita! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.